...una tragedia, una depresión en rasgos generales, ¿no? Ok. Pero, ¿qué pasa cuando la gente se hace expectativas negativas? ¿Eso puede influir quizás en la motivación? Sí, sí, claro. Absolutamente. De hecho, la semana pasada estábamos hablando de eso, de los especializamientos catastróficos. Entonces, cuando tú vas siempre pensando que algo malo va a pasar, y lo peor del caso, no es que piensas que algo malo va a pasar, sino que cuando ocurre lo reafirmas, ¿viste? Yo sabía que iba a ser así. Sí, claro. Entonces, ¿ves? Yo tenía razón, por eso es que no me llamaron para ese café. Bueno, es que tu cerebro se está enfocando en darte lo que quieres. Para eso existe el cerebro. Se enfoca en eso y va a buscar una manera de probarte que eso se pueda hacer realidad. Definitivamente. Mucha gente lo llama ley de atracción. Le podemos llamar enfoque, le pueden llamar como usted quiera. Ahora, hay una delgada línea en el tema de las expectativas. Porque en la vida, bueno, generalmente tenemos expectativas altas o no tan altas sobre algún tema en particular o sobre algo. Está mal no tener expectativas porque a lo mejor el tenerlas hace que te motive a trabajar y a buscar un objetivo porque quieres que salga excelente. No vamos a hablar de perfección, pero quieres que eso se te dé y vas a trabajar por ello. A lo mejor si no tienes expectativas, te desanimas y vas por la vida, bueno, como vaya viendo, va viniendo. Estamos hablando en este momento de las expectativas que nos ponemos con nosotros mismos, pero incluso a veces uno pone expectativas en las demás personas. Cómo queremos que se comporte nuestra pareja, cómo queremos que se comporte en el trabajo y al final le ponemos una carga de responsabilidad que nosotros somos los responsables de exponérselas a esas personas. Definitivamente es así. A todas estas, primero con Ana. Ambición es una cosa y esperar a que las cosas ocurran como deben ser es otra cosa. ¿Ves? Entonces, esa expectativa es aquello que yo espero, aguardo que sea como yo quiero que sea. Yo espero que esto sea así, yo supongo que esto debe ser así. Ok. El hecho de la ambición, para mí hay una ambición que es sana, igual que hay un ego que es sano, igual que hay un interés que es sano, igual que hay un orgullo que es sano. Claro. Entonces, esa ambición que tú dices, yo me estoy preparando para lograr esto, y si yo me preparo en consecuencia, debería estar logrando esto que forma parte de aquella expectativa. Claro. El punto es cómo tú colocas esa expectativa. Cuando tú pones una expectativa muy, muy alta, o cuando colocas la responsabilidad de eso que te va a ocurrir a ti en manos de otra persona. Perfecto. Mi esposo, mi novia, no se acordó de mi aniversario, y como es mi aniversario, él debe de llevarme a comer. Pero si no me lleva entonces a comer, ¿qué pasa? Entonces, son las cosas que yo espero que las demás personas hagan, en función de lo que yo veo en la vida. Si yo me enfoco en una vida según mi manera de verla, según yo la creo, según mi percepción, según mis principios, según mis valores, yo asumo que todos los demás van a actuar igual. A un coach que yo tengo que es mexicano, les digo, no todos pueden ser como tú, no esperen que todos, no esperes tú que todas las personas vayan a reaccionar como tú reaccionas ante determinada situación. De nuevo, es bueno tener ambición. Sí, ambicioso en un sentido ya figurado que eres un enfermizo, que tienes todo para ti, no te importa llevarte a la gente por el medio, como dice por allí, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo y cuando ahí nosotros por lo menos utilizamos un término que se llama ecológico, podemos los tres crecer juntos, pero cuando yo empiezo a hacerte daño a ti para yo crecer, eso ya no es ecológico, eso ya no es ecológico, y mucho menos es sano. Entonces, cuando yo también estoy esperando que sea Tere o que sean acá las que estén respondiendo en base a lo que yo supongo, ahí empiezo a tener problemas. Espera que las cosas ocurran según las personas también, pero a lo que voy no quiero aquí irme de esto. Es importante que sepamos, chicas, que todo pasa por algo. Aquello que pasó o no pasó, pasó por algo. Aquello que ocurrió o no ocurrió, ocurrió o no por algo. Toma lo mejor de eso, que haya pasado o no. ¿Por qué no pasó? Más que un por qué, ¿para qué entonces está pasando todo esto? ¿Qué puedo aprender de todo esto que no pasó o de sí que pasó? Dice el hinduismo, hay cuatro elementos importantes. Todo comienza cuando tiene que comenzar. Todo termina cuando tiene que terminar. Todas las personas que han pasado en mi vida, todas, inclusive esa, 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 esa. Todas esas personas han sido importantes en mi vida. Y todo va a pasar cuando tiene que pasar. Entonces, simple y llanamente, todo ocurre en el momento que tenga que ocurrir. Lo bueno, Anacá, Tere, es que aprendí yo de eso, que pasó o no pasó. Bueno, y es que definitivamente no podemos tener el control sobre todo. Hay cosas que se escapan de nuestras manos y nuestro cerebro dice, ¿pero por qué? Yo quiero tener el control. No, entonces, como dices tú, mi querido gatico, hay que aprender de lo que pasó o de lo que no pasó. Y con esto, bueno, vamos a despedir esta parte, pero no sin antes que nos regales tus redes sociales. Arroba Gatotel, arroba Gatotel en Instagram. Ahí estamos. Y lo que dice Ani, el control tuyo, el absoluto, es el más chiquitico. Todo lo demás no está en tus manos. Muchísimas gracias, Guillermo.